En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a celebrar esta Sagrada Eucaristía que ofreceremos por el eterno descanso de Ender Salas Díaz y en acción de gracias por el cumpleaños de Walter Emanuel Calle. Iniciamos poniéndonos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Tú que has venido a salvar a los hombres, Kiri Eleison. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Christe Eleison. Tú que estás a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kiri Eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Miqueas. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, llama a juicio a los montes, que las colinas escuchen tu voz. Escuchen, montes, el juicio del Señor. Pongan atención, cimientos de la tierra. El Señor entabla juicio contra su pueblo, presenta sus quejas contra Israel. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado, o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Con la ayuda de Moisés, Aarón y María, yo te saqué de Egipto y te libré de la esclavitud. ¿Qué cosa digna le ofreceré al Señor postrado ante el Dios del cielo? ¿Le ofreceré en holocausto becerros de un año? ¿Aceptará el Señor humillar de carneros o diez mil ríos de aceite? ¿En expiación por mis culpas le ofreceré a mi primogénito al fruto de mis entrañas por mi pecado? Padre, hombre, ya te he explicado lo que es bueno, lo que el Señor desea de ti, que practiques la justicia y ames la lealtad, y que seas humilde con tu Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios respondió. Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal. Pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así también el hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más grande que Salomón. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Evangelio están poniéndole a Jesús una prueba, haznos una señal prodigiosa, la misma tentación al pie de la cruz, baja de la cruz y creeremos en ti que eres el Hijo de Dios. Cuando Dios es el Señor de la historia, somos nosotros los que tendremos que dejarnos guiar por Dios. Somos nosotros los que tendremos que dar esas señales de conversión y de amor a Dios, y no nosotros los que le piden explicaciones al dueño y señor de nuestra vida. Por eso la actitud que el Señor nos pide es una actitud humilde. Y un corazón humilde es el que es capaz de darle gracias a Dios para honrarlo, como Él no los está pidiendo. Quien me da las gracias, ese me honra. No somos nosotros quienes para poner a prueba a Dios. No pidas señales. No te basta con todos los dones que recibes diariamente. No te basta con abrir un poco los ojos y darte cuenta las bendiciones que recibes, lo bendecido que estás en tu vida, tantas cosas que van bien. Gracias a Dios. No pienses que tú eres el artífice de las cosas que van bien en tu vida. Sí, tienes que esforzarte, tienes que trabajar. Pero hay otros que se esfuerzan y trabajan, y tal vez no reciben las mismas gracias y bendiciones que tú. Agradecimiento. Ese es el lenguaje que ha venido a enseñarnos Cristo. Y es el lenguaje que ya desde el Antiguo Testamento Dios nos está pidiendo. Quien me da gracias, ese me honra. ¿Cuánto le alegra al Señor cuando encuentra un corazón agradecido? Un corazón que no viene a Él a decirle, necesito el milagro. Y si no me haces el milagro, me enfado contigo. Si no veo la señal, no creeré en ti. Ese no es el corazón que Él busca. Quiere que nosotros tengamos ese corazón que es capaz de reconocer la grandeza del amor de Dios. Y que cae de rodillas ante lo inmenso de ese amor que ha llegado hasta el extremo de ver a su Hijo morir en la cruz para salvarnos. Quien me da gracias, ese me honra. Que nosotros seamos hijos e hijas agradecidos. Y que acudamos a Dios con humildad y con gratitud en el corazón. Y no a pedirle explicaciones al Señor, sino a confiar en Él. Señor, me abandono en ti, confío en ti, sé que estoy en las mejores manos. Y por eso te digo, gracias Señor. Mil veces gracias. Que nuestro corazón sea un corazón agradecido. Porque solo de esa forma entenderemos el verdadero lenguaje del amor. Oramos en silencio. Queridos hermanos, con verdadera fe y humildad, elevemos al Señor nuestras súplicas y nuestras peticiones. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que no se canse de anunciar la buena noticia del Evangelio. A todos los rincones de la tierra, roguemos al Señor. Pidamos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que seamos fieles a la verdad revelada por Cristo, roguemos al Señor. Pidamos por los que gobiernan las naciones, para que respeten la dignidad humana, para que no sigan aprobando leyes que destruyen al hombre, roguemos al Señor. Pidamos al Señor, por los perseguidos, por los que sufren a causa de su fe en Cristo, roguemos al Señor. Pidamos al Señor, por el fin de esta pandemia del coronavirus, pidamos por los que están enfermos a causa de ella, para que encuentren consuelo y fortaleza en Cristo, que nunca nos abandona, roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de Ender Sala Díaz, roguemos al Señor. Pidamos al Señor, para que bendiga en su cumpleaños a Walter en Manuel Calle, roguemos al Señor. Y pidámosle al Señor, por cada uno de nosotros, que nos conceda la gracia de honrarle, a través del agradecimiento, de la humildad, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas que humildemente te presentamos, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito sea Dios del universo bendito sea Dios del universo bendito sea Dios del universo por en hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Dios nuestro que con la muerte de tu hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza acepta y bendito sea Dios del universo acepta y bendice estos dones como aceptaste y bendijiste los de Abel para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno pues aunque no necesitas de nuestra alabanza es don tuyo el que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría Santo Santo Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes es y y y y y y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia le pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo nelson y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación de nuestro salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes cordero de dios que quitas el pecado del mundo déjenme piedad a los siglos por los siglos de los siglos que quitas el pecado del mundo déjenme piedad a los siglos por los siglos de los siglos que quitas el pecado del mundo damos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar de que la paz y no hay que la paz y no hay que la paz Es el momento de la comunión, momento de ese encuentro tan profundo con Cristo, realmente presente en la Eucaristía. Por eso es importante tener el alma y el corazón preparado para poder recibirle. Nos disponemos a recibir al Señor, vamos a hacerlo como lo hemos hecho, en orden, una única línea en el centro, aunque vamos a estar los dos sacerdotes, respetando las distancias azules en el suelo. Ahora, para recibir la Comunidad, solo una línea en el medio, respetar la distancia social. La otra línea, la otra línea, la otra línea. Gracias. 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 Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino, concedeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Con la alegría de haber compartido este banquete celestial con Cristo Señor nuestro, pueden ir en paz. Gracias. Nos despedimos de María, nuestra madre, pidiéndole que nos enseñe a ser agradecidos. Dios te salve, reina y madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa Oh dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo, amén